Se viene trabajando de manera conjunta entre municipio, productores rurales y ciudadanía en general con la venta de kits alimenticios. Para ello, se recorren los diferentes barrios de la ciudad. En esta ocasión, uno de los sectores visitados fue San José. Sí, considero que es algo muy bueno que ha hecho el municipio porque así nos aglomeramos en los diferentes mercados, de hecho, porque ahí existe muchísima aglomeración. Bueno, nosotros, gracias a Dios, ahora es la primera vez que nos visitarán. Pues esperemos que los vecinos le hagan una buena acogida y la próxima vez que salga se sumen más vecinos. Por su parte, los productores, en este caso de Chucribamba, se sienten agradecidos y satisfechos por el aporte que reciben por la municipalidad para la venta de cada uno de sus productos. Nuestra parroquia, como usted lo conoce, y toda la ciudadanía que es eminentemente productiva, nosotros como GAP Parroquial, que en mi comisión de producción, hemos estado coordinando con los señores productores y de esta manera nosotros podemos y hemos traído los productos, las verduras, legumbres, a ofrecer aquí los kits armaditos y de buena calidad, frescos. Así como en San José y otros sectores ya visitados, se realizarán recorridos por todos los barrios, acercando a sus casas productos sanos, de calidad y sobre todo a un precio económico. Con cámara de Luis Cabrera, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.